¡Feliz Navidad a todos ustedes! Estamos aquí en el nuevo Yacuzzi de la Mecho de Oresis, celebrando mi nuevo año con esta cosa linda. Aparte de que estoy celebrando Navidad y unas pequeñas vacaciones, tengo que decirles que me siento orgulloso de tener esta cosa bella, hermosa, fabulosa, linda, con ojos verdes, con chichipiélago de peta. Esta mujer a quien le debo mi proporción le debo mi vida, le debo mis éxitos. Ella dice que no, pero yo le digo así. Detrás de un hombre exitoso siempre hay una mujer, y aquí está la mujer. ¿Quieres decir algo? ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde el Adventure of the Seas a 180 millas náuticas del sur de la isla de Caja de Mundo. Y con mucho respeto, ese me dio esta chica linda. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y yo me voy a seguir divirtiendo aquí, en este jacuzzi. Así que nos vemos. ¡Feliz Navidad!